Soy Izequiel Gallardo, acá en 30 Sillas, festejando los primeros 15 años con los amigos de Bodega Azteco. Me inspiro en viajes, ingredientes, situaciones, eso es todo el mundo que me lleva a crear un plato. Elijo los vino a la altura por la potencia que tienen, la acidez, la fruta, el cuerpo, porque son potentes, mi comida es potente y es un mariaje perfecto, así que me encantan.